Bueno, pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más a los Miercodes Culturales, que son una serie de conferencias que organizamos la generación de estudiantes. En el día de hoy tenemos a Manuel Suárez Fortine, quien es catedrático en mérito de la Universidad de Cantabria, de Historia Contemporánea. Sus líneas de investigación van orientadas hacia la política social y dentro de sus obras más destacadas son El Jastismo en Asturias, El Gorro Frigio, Liberalismo, Democracia y Republicanismo en la Restauración, La España Liberal, El Águila y el Toro y su última publicación es El León Durmiente, Democracia y Republicanismo y Federalismo en España. Por último, agradecer a Manuel que esté aquí con nosotros y sin más dilación le doy paso para que empiece la presentación. Muchas gracias Alejandro. Gracias al Consejo de Estudiantes por permitirme estar aquí con vosotros para charlar durante unos momentos sobre un tema que, bueno, todos vosotros habéis trabajado de un modo indirecto o directo y que de alguna forma constituye uno de los ingredientes importantes de la España contemporánea, cuál es el liberalismo. El título que les puse Liberalismo y Liberalismos en la España del XIX se corresponde con un planteamiento que tiene que ver con la idea de que en el marco del liberalismo, de la cultura política liberal y de las manifestaciones diversas que el liberalismo ha ido adoptando desde su origen hasta nuestros días, pues está diseñada o establecida sobre un proceso de acomodación a la realidad, en la medida en la que el liberalismo es un conjunto de principios pero también son buenas prácticas, buenas experiencias institucionales, un desarrollo histórico en los cuales ese liberalismo, pues a medida que observamos sus modulaciones, conviene que lo veamos o planteemos como liberalismos. Decía en el año 1926, Tomás Elorrieta, en un libro que se llamaba así, Liberalismo, decía él que se entendía por tal una dirección de pensamiento y también una acción práctica. Una dirección de pensamiento quiere decir que no se trata de una doctrina cerrada sino de una tendencia a través de manifestaciones diversas con unos principios básicos pero también con modulaciones específicas articuladas en torno a demandas sociales, políticas o incluso geostratégicas determinadas. También curación práctica porque aspira a ubicar sus principios e ideas en el marco de un conjunto de instituciones que den forma a las aspiraciones que representa. Si nos fijamos un poco, el liberalismo va a ser la doctrina fundamental del siglo XIX al menos en su primera mitad, aquella que dota de un conjunto de principios y de unas instituciones a lo que podríamos llamar la liquidación del antiguo régimen. Desde ese punto de vista, el liberalismo podríamos decir que es el que se enmarca en el tránsito de un orden sociopolítico a otro está establecido sobre la base de los derechos, códigos y constituciones y se opone básicamente a aquel otro marco de privilegio de la sociedad estamental y de los fueros privilegiados en el antiguo régimen. Desde ese momento en el que cristaliza o mantiene forma este liberalismo en España, también en Europa desde luego, pero en España, hasta nuestros días ese liberalismo se ha ido modulando de una forma muy clara y ha generado posiciones y planteamientos que, sin romper de una forma, digamos, brusca o total con los principios nutrientes del mismo, sin embargo, se han ido desarrollando y acumulando de una forma distinta. De eso conviene que hablemos en este momento. ¿Cómo en el siglo XIX este liberalismo va a ser el elemento desde el cual se va a ir construyendo el espacio de instituciones, de valores y de formas políticas a lo largo de todo el siglo? De ahí que vayamos viendo la necesidad o conveniencia de distinguir al menos tres modalidades de liberalismo. Un liberalismo, llamémosle revolucionario, aquel que está en la primera fase de la construcción del Estado-Nación en España. El llamado liberalismo post-revolucionario, que se articula fundamentalmente a partir de los años 30-40, cuando el doceanismo, que es el modelo nominal de ese primer liberalismo, digamos, muestra sus limitaciones o la inadecuación a los nuevos órdenes sociales y políticos de la Europa del momento y de la España del momento. Y también, como no, más tarde, lo que llamaríamos el liberalismo democrático o democracia liberal, que se articula desde la segunda mitad del XIX y que, de alguna forma, ayuda a romper lo que en origen era una confrontación entre liberalismo y democracia y que, más tarde, sin embargo, convergen en el marco de unos ideales que tienen que ver con la extensión de los derechos tal y como se habían pensado o formulado a lo largo de la primera mitad del XIX. ¿Qué caracteriza cada uno de estos tres momentos o modalidades o formulaciones del liberalismo? El llamado liberalismo revolucionario se llama así porque, precisamente, es el liberalismo que nutre la revolución o que se articula en el marco de la revolución. Tradicionalmente, se ha dicho que el origen está en la revolución francesa o en el modelo inglés. La verdad es que el modelo revolucionario se nutre de muchas fuentes doctrinales, se nutre de varias bases sociales y se formula con proyectos políticos muy distintos. Eso que llamamos la revolución francesa, eso es un nombre o una categoría ulterior a su experiencia histórica. En su momento, cuando los campesinos iban a derribar las torres o los legados del antiguo régimen, no decían que estamos haciendo la revolución francesa. No, estamos derribando el viejo orden o el orden social y político y jurídico existente. Ese modelo de revolución es el que va a ser el nutriente básico de ese llamado liberalismo revolucionario. Que en España se incorpora desde los últimos tiempos del XVIII, se va fomentando a partir de fuentes muy diversas. Esas fuentes, podríamos decir, que son de un lado la revolución francesa, como he señalado, de otro también una cierta lectura de la tradición nacional, al mismo tiempo una recepción específica de los valores de la ilustración, en el caso español de una ilustración católica generalmente, aunque también dotada de recepción de la francesa, inglesa y alemana, y en último término con los principios y elementos que desarrolla este principio liberal en lo que se llama el doceañismo, la cultura del doceañismo, o la cultura que incorpora y desarrolla la Constitución de 1812. Un comentario sobre esta Constitución que hemos estudiado todos desde jovencitos en el instituto y que señalamos siempre en la España liberal la Constitución del XII, la mítica, por así decirlo de alguna forma. Esa Constitución presenta muchas singularidades. Primero, es el nutriente de la cultura revolucionaria en las variantes que señalamos. Segundo, un elemento clave, intenta construir un Estado-Nación a los dos lados del Atlántico. El modelo doceañista es una revolución liberal barra tradicional, porque ambos elementos, como bien sabemos, estaban luciendo las fuerzas de Cádiz y el proyecto, y trataba de articular una nación a los dos lados del Atlántico. Ello quiere decir que cuando en los años 30 la emancipación de las colonias se ha consolidado, después de Ayacucho, 1824, y después de que se empieza a reconocer, años 35, 36, 37, las distintas repúblicas americanas, el planteamiento del doceñismo como base constitucional de articulación de una nación-Estado a los dos lados del Atlántico, no sirve. En ese momento estamos dando ya paso a una reformulación constitucional, pero bien política y conceptual, de que entendemos en España por el liberalismo. Y pasa a ser el llamado liberalismo post-revolucionario. Después comentaremos los elementos que señalan, digamos, desde el punto de vista de las ideas, unos y otros. Por tanto, este liberalismo revolucionario... He traído un libro, yo siempre llevo libros, pero el año pasado ha publicado José María Portillo un libro espléndido que reformula completamente lo que podríamos llamar una concepción nacionalista tradicional de la historia de España, señalando que, en el fondo, el Estado de Nación en España que hoy conocemos no es sino la expresión de una historia atlántica de los orígenes de la Nación y el Estado, España y las Españas en el siglo XIX. Libro publicado en Alianza el año pasado, que creo que os permitirá, digamos, reformular, si lo hubiere, un planteamiento, llamémosle, nacionalista tradicional de la historia de España, que se nutre desde los siglos XIX y XX y llega a nuestros días en varias propuestas de diversos partidos políticos en la España de hoy. Desde ese punto de vista, por tanto, es muy importante una reconsideración o una reformulación de esto que llamamos liberalismo revolucionario. Decía que eran tres fuentes o tres elementos. Una primera tiene que ver con la llamada historia nacional, o mejor, con la tradición española. De hecho, cuando Espirra y Arguelles llevan a cabo una elaboración de lo que se llamó el texto preliminar de la Constitución de 1812, un texto muy largo, plantean precisamente que no se trata de llevar a cabo una revolución tomada del extranjero. No podía ser así. España ha estado ocupada por Napoleón, al fin y al cabo, era un invasor. Había que llevar a cabo una gran obra singular, mantener las repúblicas americanas bajo dominio de la monarquía, llevar a cabo la derrota de Napoleón y la ocupación tanto de Napoleón como de los ejércitos ingleses en la España del momento y había que dotar de una base, llamémosle particular, a un nuevo orden político que no podía ser presentado 100% como revolucionario, porque sería como decir copiamos a los que nos invaden, en definitiva buscamos nación y vamos a desarrollar un planteamiento que recupere tradiciones, instituciones, organismos de algún modo de la España de toda la vida. Es ahí donde, de alguna forma, junto a ese justnaturalismo racionalista ilustrado, se desarrolla un historicismo que tiene que ver con la recuperación de lo que llamaríamos instituciones tradicionales previas al dominio despótico de la era moderna en España. ¿Cuáles son esas? Pues la recuperación de tradiciones como podrían ser aquellas leyes fundamentales de Aragón, Navarra y Castilla, como el Foro Juzgo, las partidas, el Foro Viejo, el Foro Real, Ordenamiento del Calá, en una palabra, un conjunto de elementos jurídicos y de tradiciones de España, de la monarquía española es cierto, pero no olvidemos que esa monarquía española desde sus orígenes tiene planteamientos muy diversos en cuanto a concepción, articulación institucional y de todo tipo, y en definitiva los nuevos liberales que quieren implantar un nuevo orden político tuvieron que legitimarse o decir que, de alguna forma, las nuevas normas constitucionales no eran una invención ex novo, 100%, sino que tomaban elementos propios de la tradición española. Hay, por tanto, un elemento historicista. ¿Quién elaboraron estos elementos historicistas? Fundamentalmente Martínez Marina, el autor fundamental en la reelaboración o relectura de lo que entendíamos por ese planteamiento como tal. Así que nacería el doceañismo constitucional pretendidamente apoyándose también en los elementos de la tradición española y, por tanto, no siendo una ruptura, sino una continuidad o reformulación de algo que ya existía como tal. Otro elemento clave y fundamental va a ser la relación que se plantea entre el liberalismo y el o la ilustración. Tradicionalmente la ilustración es la base. Es la base de la revolución. ¿Podemos decir que hay en la España de 1810-12-20 una relación interna con la ilustración? Sí, pero hay que entender lo siguiente. La ilustración dotó de sentido algunas propuestas o combinaciones al pensamiento liberal. Pero no hay que entender la ilustración como un marco protoliberal 100% o como un elemento del liberalismo. No, lo que sí tenemos en cuenta es lo siguiente. Entre el liberalismo y la ilustración hay algunos elementos comunes. Por ejemplo, la liquidación del despotismo, la necesidad de revisar el papel de la Inquisición y, por tanto, la reforma de la Iglesia, un anticlericalismo de base común. Pero en ningún caso, en ningún caso, la ilustración dio un salto a la revolución. Antes bien, la ilustración siempre se quedó en el marco o en la antesala de la propia revolución. Pero también es cierto que sin esa ilustración difícilmente el pensamiento de autores como Arroyal, Villanueva y algunos otros hubieran dado salto a lo que podríamos llamar el liberalismo como tal. Y, sin duda alguna, el elemento simbólico más importante de todo ello es la llamada Constitución de 1812, donde, desde luego, se aportan los elementos de singularidad de la primera experiencia liberal española en el marco de eso que llamamos revolución. Una revolución que, curiosamente, toma en parte de la Constitución francesa del 91 muchos elementos, pero que al mismo tiempo trata de combinarlos con la experiencia española como tal. ¿Cuáles son los elementos que toma de esa revolución francesa? Bueno, pues categorías fundamentales como razón, voluntad general, pacto social, derechos naturales. Efectivamente, el justnaturalismo es un elemento nutriente básico de la Constitución del XII, pero también entendido de alguna forma de una manera singular, restringida. Podríamos decir, a la española. ¿Cuáles son los elementos de novedad que presenta este nuevo orden constitucional? Bien, la afirmación de la soberanía nacional, que rompe con la soberanía, naturalmente, anterior absoluta. La idea de ciudadanía católica, a la que me dedicaré un minuto, por lo menos, porque parece un elemento realmente significativo. La división de poderes y la declaración de derechos. Esta versión singular de este primer doceañismo, de este liberalismo, hace efectivamente de la soberanía nacional un elemento clave. Pero, atención, decimos soberanía nacional, no soberanía popular. Primer elemento a distinguir. Hay que distinguir pueblo y nación. En este primer registro, los liberales españoles idealizaron, podríamos decir casi que sacralizaron a la nación. Pero, abandonaron el pueblo, entendido por él, el conjunto social que le da base a ese abstracto emocional que es la nación. Porque, al fin y al cabo, ¿qué es una nación? Una nación es un imaginario. Es la fe que tiene un conjunto de personas en algo. Y ese algo es la nación. El cuerpo conjunto de una supuesta sociedad que se eleva a partir de la defensa de su sacralización frente a la antigua monarquía y que, en último extremo, va a tener unas singularidades importantes. La más importante de todas ellas, que también denota un punto importantísimo de su planteamiento revolucionario, va a ser la división de poderes. Tomado de Montesquieu, pero visto en su versión casi, diríamos, más extrema y radical. Porque en las Cortes de Cádiz, la división de poderes es un elemento que está pensado básicamente para evitar la concentración del poder real. Y, en último extremo, el hecho de que planteaba incluso una incompatibilidad entre ministros y parlamentarios, daba lugar a una escisión clara entre el poder ejecutivo y el poder legislativo en su conjunto. Un elemento también importante de radicalización en este sentido. Y, por último, una declaración de derechos. Este es un tema singular de la historia del primer liberalismo español. Se ha dicho que, como corresponde a una constitución justnaturalista que da base a una constitución, así está en Francia y en otros sistemas, en España, sin embargo, la constitución del XII no tiene propiamente dicho una declaración de derechos. No quiere decir que, extrayendo artículo a artículo, como han hecho Cerenes a la Soda y otros autores, no perciban la existencia de derechos reconocibles o rescatables. Pero no hay un título ni hay un conjunto de elementos que se configuren como tal declaración de derechos. De todas maneras, que estamos asistiendo a una singularidad particular que se va a fortalecer en el caso español por eso que llamó José María Portillo revolución de nación. Hay revolución de nación, no de individuo. Hay un cuerpo que se crea y que se articula, pero no es un derecho justnatural completo el que se lleva a efecto porque incluso el modelo llamémosle electoral que se crea en ese momento es un modelo de tipo indirecto. Aparentemente es un sufragio universal, pero es un sufragio universal indirecto que en última instancia daba lugar a que quienes ocuparan los puestos del Parlamento no eran sino las líneas sociales en cada lugar. Este modelo de revolución de nación va además tener una cristalización fundamental en un punto muy importante. El artículo 12 de la Constitución de 1812 que establece que España es católica apostólica romana y que en una segunda parte dice que el Estado se procurará de garantizar por leyes justas y sabias ese ejercicio del mismo. Permítanme un comentario doble en este sentido. En las Cortes de Cádiz están diputados absolutistas y diputados liberales. El catolicismo junto con la monarquía son los dos elementos indiscutibles del proceso de revolución liberal en España. Ahora bien, en el primer elemento cuando se habla de la condición del catolicismo como elemento fundamental y verdadero y único de los españoles se está afirmando la catolicidad de España como nación pero también respecto de la sociedad en su conjunto. Pero cuando se plantea la segunda parte del artículo de que el Estado por leyes sabias y justas se ocupará de garantizar ese ejercicio del catolicismo la Iglesia en su versión más radical reacciona violentamente porque no puede aceptar bajo ningún concepto que entre sus principios el Estado intervenga en algo que tenga que ver con la religión. Es una interferencia de jurisdicciones fundamental. Desde ese punto de vista se plantea ya un elemento clave de crítica y confrontación por más que dicho sea de paso esa catolicidad de España y de los españoles queda garantizada por el derecho penal de la época pero el derecho penal es susceptible de reglamentación cambio y digamos legalización o no por parte del poder público por parte del Estado la Iglesia no puede aceptarlo es una interferencia en lo que entiende que es una soberanía completa respecto de su jurisdicción. Este planteamiento que va a dotar a España de una constitución tiene como bien sabemos una época o una efectividad breve 1812 1814 de 14 al 20 como bien sabemos hay una primera época absolutista tiene el liberal 1820 y 1823 1823 1823 vuelve otra vez a ver una época absolutista y en este marco nos encontramos con que cuando de una forma ya definitiva 1833 1837 triunfa de nuevo la revolución tras la muerte de Fernando VII en el marco de la primera guerra carlista nos encontramos con que se plantea ya una plena y completa reformulación de estos planteamientos que han dotado de sentido al llamado este primer liberalismo revolucionario. ¿Cuáles son? Pues aquellos que tienen que ver con una experiencia en la que los propios liberales españoles en los dos exilios europeos 14 al 20 y el 20 al 30 perdón 23 al 30 conocieron como en Francia y en Inglaterra hubo una reformulación de los planteamientos del propio liberalismo. Aquel primer liberalismo revolucionario en Francia tras el 14 y en Inglaterra también a partir sobre todo de las primeras décadas del siglo 19 lleva a cabo una plena reformulación reconsiderando los planteamientos de la revolución para llevar a cabo un marco post-revolucionario. La expresión de ese marco post-revolucionario en Francia es muy clara. Va a ser la monarquía de Luis Felipe de Orleans a partir del año 30 y en ese momento podríamos decir que se produce una reformulación completa. Allí donde la monarquía renuncia al absolutismo a su vez la república y la revolución o perdón la revolución va a renunciar a la república. ¿Cuál es el resultado? La monarquía constitucional de Luis Felipe de Orleans bajo los principios del docionalismo. Es ese marco de revisión y reajuste que se genera en aquellos momentos. ¿Qué nutrientes docionales qué teorías sociales o políticas o constitucionales dan lugar a ese tránsito? No hay un tránsito solamente por la vía de las armas. Hay una reformulación teórica de todo lo que era el primer liberalismo es decir un abandono de los supuestos ilustrados del liberalismo en favor de la rejección y desarrollo de un conjunto de ideas en las que el viejo dios naturalismo cede paso al pensamiento utilitarista de Benham el positivismo de Comte las doctrinas constitucionales de Constant y también como no y de forma muy directa en el éxito de la política el docentralismo de Guisot por tanto estamos asistiendo a una reformulación que en Europa también en Inglaterra se está llevando a efecto y en ese marco la recepción por nuestros liberales después de su exilio en aquellos lugares va a dar lugar a una reformulación ¿dónde estuvieron nuestros exiliados? En Inglaterra y en Francia Flores Estrada Agustín de Arguelles Calatrava Alcalá Galeano en Inglaterra en Francia por su parte Toreno Martínez de la Rosa Andrés Borrego cuando por tanto en los años 30 por la propia dinámica del problema dinástico se lleva a efecto el intento de que se articule un régimen liberal en la defensa del trono de Isabel II en guerra contra el carlista en este momento estamos asistiendo a una recepción y desarrollo y cristalización de lo que va a ser este liberalismo llamado postrevolucionario un liberalismo postrevolucionario que renuncia a varias cosas renuncia sin duda en primer término a cualquier planteamiento radical de la revolución y se va a hacer por así decirlo un planteamiento moderado fijémonos bien con el conjunto de legislaciones que en los diversos gobiernos liberales ya sean moderados o muy conservadores Toreno I más tarde lo que va a ser un tipo de filoprogresismo a partir de Mendizábal o de Calatrava entre los años 33 34 y 37 se lleva a cabo la auténtica demolición de todo el orden jurídico económico y social propio del antiguo régimen y es en ese momento cuando se plantea romper con la constitución del 36 perdón con la constitución del 12 porque en el 36 ya se observa la inviabilidad de recuperar América y por tanto hay que legislar para un proyecto político estrictamente peninsular con algunos restos coloniales como pueden ser los del Caribe el Pacífico etcétera que van a perdurar hasta finales del siglo XIX es en ese marco donde nos encontramos con ese nuevo llamado liberalismo postrevolucionario un liberalismo que tras la guerra carlista el pacto de Vergara y el triunfo entre comillas definitivo del liberalismo va a permitir la podríamos decir especialización o la formación de fuerzas políticas distintas en el marco de la propia cultura liberal es donde emergen el moderantismo y el progresismo como dos opciones distintas que van a irse articulando y que van a dar forma a ese marco este liberalismo postrevolucionario que tiene en común y en que se diferencia del ulterior que vamos a llamar democracia liberal primero ha renunciado como vemos a lo que son los principios de la ilustración renuncia a un modelo de revolución llamémosle radical recuerden que en el trinero liberal ha habido un proceso importantísimo de decantación de cómo llevar a cabo la liquidación del antiguo régimen y por tanto nacen ya unas posiciones que vamos a llamar protomoderadas y otras por llamarlas así protoprogresistas y que de alguna forma todo ello genera un cambio el primer cambio tiene que ver con el rechazo de la soberanía nacional por parte del sector moderado del liberalismo que va a defender una soberanía compartida entre ley y cortes en una palabra va a tratar de mutilar los restos o elementos que pudiera haber entre comillas de radicalidad en que llamaríamos la revolución liberal va a llevar a cabo una ruptura con aquello que había sido una singularidad del liberalismo español del liberalismo más radical cuya expresión más clara son la constitución de 1812 y la de 1931 esta última como bien sabemos republicana ¿por qué? porque en ambas lo que hay es un modelo digamos no bicameral sino monocameral de parlamento que se corresponde con aquellos procesos de transición radical fuertes donde se intenta que en la segunda cámara no sea el soporte o el lugar de acomodo de las clases conservadoras para neutralizar en una segunda lectura la legislación o los proyectos políticos que podrían llevarse a cabo en el marco de ese proceso de avance revolucionario por así decirlo en los años 30 por tanto a partir de primero del estatuto real y después de la constitución del 45 se va a llevar a cabo ese modelo bicameral que a la vez va a plantear varios cambios importantes primero va a ser que en ese bipartidismo no bipartidismo perdón en esa existencia de dos partidos políticos moderado y progresista el modelo político funciona básicamente a partir del dominio claro del moderado a partir de lo que después se va a llamar el monocultivo o el sistema de partido dominio donde para acceder al poder el progresismo tiene que acudir a la revolución como un instrumento de acceso al mismo bien hablar delante de ti Luis del progresismo me parece una osalía es el gran especialista cuya tesis es sobre el progresismo organizada es partero y el progresismo pero en todo caso yo estoy dando una vuelta por el arriba sobre los elementos más llamativos del mismo y en ese sentido tenemos que decir que este moderantismo que se va a asentar sobre el docentralismo político que va a rechazar la soberanía nacional que va a defender un modelo muy 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 restrictivo de sufragio universal perdón de sufragio que nunca será universal al contrario quisiera llamar la atención de un elemento clave en las diversas culturas del liberalismo el sufragio es un elemento distintivo importante en el modelo doceañista hay un modelo de sufragio casi universal de tipo indirecto en el que se entiende que el sufragio es un derecho esto es a las personas por el mismo hecho de serlos les corresponde el derecho político del sufragio el llamado al liberalismo postrevolucionario rompe con este planteamiento y defiende fundamentalmente la idea de que el sufragio no es nunca un derecho sino es fundamentalmente una función social es decir es aquel entre comillas derecho que corresponde a un sector de la sociedad que bien por su patrimonio económico o bien por su capacidad educativa puede ejercer con responsabilidad y sentido el ejercicio político desde este punto de vista asistimos a una reformulación por completo del modelo del sufragio y por tanto a que aquel aunque indirecto sufragio muy generalizado que daba lugar en el primer liberalismo a que una parte importante de la sociedad participara aunque fuese de forma indirecta en el ejercicio de la elección de sus representantes a partir de ahora eso queda restringido podríamos decir que hablamos de un sufragio llamémosle o de una especie de régimen político de minorías sociales privilegiadas no privilegiadas porque jurídicamente no lo son digamos dominantes socialmente porque claro es el primer momento en el que en España convergen tres realidades que antes no se habían dado es el momento en el que se construye el régimen capitalista en el que de una forma clara el liberalismo aunque tiene a su derecha el tradicionalismo y a su izquierda un emergente republicanismo es el modelo dominante del orden social y político y además da la expresión a una realidad social que no está bien configurada pero que empieza a apuntarse llamada entonces de clases medias que hoy llamaríamos la burguesía y por tanto es el momento en el que por vez primera en España converge un orden político con unos marcos constitucionales determinados un orden social con unas clases sociales específicas y un orden económico con la emergencia y el desarrollo del capitalismo en ese momento esos tres elementos son los que van a dominar los años 30 finales 30 40 50 y 60 del siglo XIX y este moderantismo que va a ser el dominante dentro del mismo figuras tan importantes como Narváez que va a ser tal vez la expresión más clara desde el punto de vista del dominio del político va a establecerse sobre ese orden político que rompe con los residuos que pudieran quedar del primer liberalismo rompe con la articulación de un orden de milicia nacional que había establecido el primer liberalismo e implanta la llamada guardia civil rompe con el sufragio como os he dicho implanta un sufragio muy restricido rompe con la libertad de imprenta establece un modelo de estado duramente centralizado y desarrolla al mismo tiempo un elemento de vínculo intenso con la iglesia con el reacomodo de la iglesia al nuevo orden político jurídico social y económico desde los años 30 cuando firma con el Vaticano el concordato de 1851 a través del cual y esto es muy importante el Vaticano va a dejar definitivamente su reclamación de la desamortización eclesiástica que había desarrollado España en los años 30 pero que en conversación va a obtener unos beneficios muy importantes el primero va a ser que va a tener digamoslo la afirmación jurídica por concordato que no deja de ser sino un contrato internacional de relaciones entre poderes soberanos va a defender lo que va a ser la catolicidad de España en el sentido de la confesionalidad del estado va a defender al mismo tiempo un sistema de órdenes religiosas que le va a permitir mantener tres órdenes religiosas como tales va a llevar a cabo a partir de ahí una afirmación de unos derechos que le corresponden de formación humana a través de una escuela propia en definitiva reinstala su interés en el marco del nuevo orden político y va a llevar a cabo esto que más tarde se va a interpretar como una de las bases de la reclamación que las izquierdas liberales españolas tuvieron con la iglesia a partir de un llamado anticlericalismo porque de alguna forma el partido moderado ha hecho de la iglesia uno de los elementos importantes del soporte monarquía centralizada catolicismo o sea confesionalidad del estado orden social muy fuerte a partir de la institución de la de lo que podemos llamar el orden social del primer liberalismo y la guardia civil como elemento garantista de todo ello este planteamiento que se establecía básicamente sobre lo que después se llamó el exclusivismo de partido es decir aquel dominio por el cual el partido moderado digamos controlaba con la corona todo el orden político y a partir de un sistema centralizado daba lugar a que el progresismo que era la otra vía liberal postrevolucionaria llevara a efecto un intento de llegar al poder sin el apoyo de la corona y generalmente tendiendo que acudir a la revolución este es el otro elemento importante el progresismo el progresismo sin duda es afín barra diferente del propio modernismo de un lado comparte con el modernismo el rechazo de un lado del primer liberalismo pero también el rechazo de una posterior o ulterior articulación de mujer de liberal sino que se mueve en el marco de lo que llamamos liberalismo postrevolucionario pero es diferente si los principios así nominales más básicos del modernismo eran ley y orden para el progresismo les incorpora un elemento fundamental que es progreso la idea de progreso y de ahí partido progresista constituye un elemento muy importante vertebrador por cierto un elemento importante que le da cierta indefinición en muchos sentidos frente a lo que podríamos llamar una coherencia dogmática y doctrinal del modernismo pero que abre el propio progresismo a elementos diferentes ¿cuáles son esos elementos diferentes? bueno la apelación al pueblo por vez primera el progresismo más que a la nación o tanto como a la nación apela también al pueblo es un populismo que de alguna forma va a tener que digamos sustentarse de una forma inestable sobre sus aspiraciones de acceder al poder como no puede acceder al poder con el apoyo de la corona y como no puede acceder al poder tiene que lograr el apoyo de un sector del ejército o de la granada como elemento básico para poder obligar a la corona a que lo llame al poder esto se da como bien sabemos pocas veces siempre después de planteamientos más o menos revolucionarios año 40 año 54 en definitiva y sobre todo año 68 cuando de alguna forma el modelo Isabelino rompe de una forma clara lo curioso de este progresismo es que se presenta como un híbrido o como una experiencia post-revolucionaria de carácter híbrido lo es respecto de tres proyectos muy distintos del doceañista del moderado y del demócrata frente al doceañista se presentaba como una propuesta post-revolucionaria que sin embargo apelaba a su condición populista además defendía la soberanía nacional frente al moderantismo por su idea de reforma y una concepción más amplia del principio de libertad sobre todo en su idea de los derechos individuales y frente a los demócratas rechazando el suceso universal y proclamando un modelo de monarquía parlamentaria que contrastaba con el proyecto federal del democratismo decimonónico he pronunciado la palabra federal por vez primera después de más de media hora de intervención es que a partir de los años 40 nace el partido democrático año 49 y dentro del mismo cohabitan demócratas monárquicos y demócratas republicanos el republicanismo va a constituir una variante del pensamiento liberal radicalizada que trata de articular un estado de nación radicalmente diferente de aquel modelo triunfante de liberalismo que en España se desarrolló en los años 33 y 40 porque digamos que si el primero con independencia de las singularidades de progresistas y de moderados se asienta sobre la idea de una monarquía constitucional de la confesión del estado de lo que podríamos llamar a su vez la centralización del poder y de una restricción fuertísima de los derechos el republicanismo se presenta como una alternativa completa a ese modelo político frente a monarquía república frente a centralización descentralización y o federalismo frente a confesionalidad separación de la iglesia y el estado construye por tanto un modelo de liberalismo radicalizado muy distinto y se preguntarán pero si son liberales unos y otros bien es cierto pero hay una diferencia muy fuerte en el concepto de libertad que tienen los liberales triunfantes y los liberales republicanos el concepto de libertad del liberalismo tememosle monárquico se asienta sobre la idea de no interferencia es decir ¿qué es aquello de libertad como interferencia? es aquel espacio que se establece en el cual el estado nunca puede desbordar los intereses o principios o marcos del individuo el republicanismo frente a este estado de no interferencia piensa en el estado de no dominación ¿qué es liberal? ¿qué es libertad? la libertad es aquella por la cual un individuo nunca puede someterse al dominio ajeno al dominio de otro por poner un ejemplo muy claro de plasmación política mientras que el liberalismo monárquico fue compatible hasta el año 1886 con la esclavitud en Cuba sin embargo los republicanos desde el principio mantuvieron la defensa del abolicionismo como un principio inalienable de los derechos de la persona en consecuencia mantuvieron la ruptura con ese modelo ¿por qué? el catolicismo apoyaba la esclavitud en Cuba en cambio el republicanismo rechazaba ese dominio y defendía la aceptación del Estado como momentos imprescindibles del mismo ese marco se va a ir dilucidando en lo que se va a llamar el sesenio democrático un momento en el que tras la revolución del año 68 de forma transitoria cohabitan dos proyectos en los cuales se intenta desarrollar los planteamientos de ese liberalismo para ampliarlos hacia el territorio de lo que llamamos genéricamente con el nombre de democracia liberal esa democracia liberal va a tener formulaciones múltiples pero va a haber dos básicas una vamos a llamarla onárquica que se ejemplifica en el proyecto de Amadeo de Saboya y la llamada monarquía democrática de la constitución de 1869 y que fracasada esta para estos años de estancia en España de Amadeo de Saboya va a dar lugar al nacimiento de la llamada primera república la primera república como ocurriría más tarde con la segunda no triunfó por la fuerza de los republicanos triunfó por el fracaso y la división de los monárquicos tanto en el 73 como en el 31 en España la república no llegó porque hubo una revolución republicana fuertísima no ha habido fracaso monárquico en el primer caso a través de que Amadeo de Saboya harto de que las tasas medias y altas del país al que había llegado le ningunearan y que ya se tuviera llevado a efecto una digamos vuelta del alfonsismo en la figura del hijo de Isabel II más tarde Alfonso XII y al mismo tiempo en los años 30 tras lo que fue dictadura de Primo de Rivera cuando Alfonso XIII perdió su legitimidad constitucional cuando permitió que Primo de Rivera ensayara incluso hasta un intento de constitución eso no puedo explicarlo ahora pero es un elemento importantísimo de deslegitimación de lo que podemos llamar derechos de origen fundamentales en un caso que en el otro la primera república es un experimento de liberalismo radical con formulaciones muy diversas dentro de ese mismo pero tuvo el intento de llevar a efecto una república democrática que diera la vuelta completamente al modelo triunfante de revolución liberal en España república como decía que a la vez tendría que ser federal separación del Estado revolución entre comillas con un profundo marco de reformas sociales y que en su conjunto se frustró después de un año de diversas vicisitudes ¿Qué hizo fracasar la república? La propia dinámica interna cuatro presidentes en un año seis gobiernos en un año tres conflictos militares simultáneos guerra de emancipación cubana guerra cantonal y guerra carlista y finalmente una profunda crisis de la hacienda que hizo que España tuviera que depender de la banca francesa de Paribas fundamentalmente para poder sobrevivir como tal estructura del Estado todo ello con un golpe el 4 de enero del 73 cuando general Pavia entra en el Parlamento y disuelve lo que iba a ser el intento de una nueva articulación de la constitución y del debate constitucional un año de república unitaria y el golpe del 74 cuando Martínez Campos se subleva en Sagunto y da lugar a la restauración de la monarquía en la figura de Alfonso XII ¿Qué significa todo esto? Muchas cosas Primero tenemos que decir termino en 5 minutos para que podamos charlar tenemos que decir que esta democracia liberal en su versión republicana y en su versión monárquica fracasa por divisiones internas pero también por la propia reorganización de la restauración monárquica que lo podríamos llamar las tases medias y altas elaboran ¿Quiénes forman parte de la restauración monárquica? Un sector del ejército que a medida que se oponían a los carlistas iban ganando parcelas de poder un sector de la iglesia que estaba totalmente en contra del proyecto securizador y laicista de la república el lobby cubano que estaba contra el intento de la propia república de acabar con la con el perdón con el con lo que era el sí la esclavitud que se había eliminado en Puerto Rico con fecha del 22 de marzo del 73 pero que en Cuba permanecía donde en Cuba la economía cubana dependía en gran parte de lo que era la explotación de la mano o de obra esclava con 300.000 esclavos en este momento el lobby cubano apoya la restauración y la restauración triunfa con el triunfo de la restauración y más tarde con la derrota del carlismo en 1876 nace un nuevo orden sociopolítico de estabilidad no democrático sin representativo en el que cohabitan proyectos de vamos a llamarlo así liberalismo entre comillas oligárquico a través del proyecto canovista un intento de transacción entre democracia y liberalismo por parte del partido liberal y la existencia de un conjunto de proyectos republicanos que desde la democracia liberal intentaron articular un proyecto alternativo al modelo de la restauración en la restauración se enfrenta al mismo tiempo este liberalismo con otros retos complementarios termino con ello y después hablamos de otras cosas el primero tiene que ver con la dicotomía entre república y monarquía durante estos años de entre siglos el republicanismo observando que la monarquía vuelve otra vez a ser una monarquía no democrática sino doctrinaria a pesar de que transaccionalmente con la llegada al poder del llamado gobierno largo de Sagasta se lleva a efecto una ampliación a algunos de los derechos fundamentales que había habido en el sesenio democrático pero en este caso la democracia no triunfa sino que tiene que ser piensa los republicanos impuesta ya mediante la revolución porque el sistema clientelario casi aquí el control desde arriba de las elecciones no permite una verdadera democracia pero al mismo tiempo este liberalismo que se enfrenta y coordina y dialoga con la democracia tiene también que absorber o integrar elementos fundamentales del pensamiento europeo de la época es el momento en el que en Europa asistimos al desarrollo del llamado nuevo liberalismo ¿qué es este nuevo liberalismo? es aquel proyecto liberal que da por entre comillas clausurada o reconocida la imposibilidad de que el viejo modelo de economía política del liberalismo del siglo XIX dé solución a los problemas fundamentales del orden social de la revolución de las expiraciones sociales de las empresas trabajadoras y en definitiva obliga a una reformulación del Estado si en el modelo liberal llamado de economía política hay una separación clara entre Estado y sociedad el nuevo orden que se establece en Europa plantea una reformulación de esta relación defendiendo un nuevo liberalismo en el cual el Estado ha de intervenir en las relaciones sociales ¿cómo? a partir de legislamio a partir de estableciendo marcos fiscales a partir de la protección de los ancianos de los niños y a partir de la reforma social por tanto este nuevo liberalismo europeo de reforma social que tiene diseños distintos en Alemania la forma del socialismo de cátedra en Francia el llamado solidarismo o en Inglaterra el llamado new liberalism poco a poco van también entrando en España y van dando lugar a esa reformulación que curiosamente se corresponde con el tránsito tanto en Europa como en España aunque en España de forma más débil hace lo que llamaríamos una sociedad de las bases el viejo el viejo modelo liberal ya sea revolucionario postrevolucionario o incluso en su primera fase de democracia liberal está en un orden social todavía decimonónico no ha emergido ese gran fenómeno social del siglo XX que llamamos sociedad de las masas eso da lugar a una reformulación completa del pensamiento liberal y democrático pero en todo caso ya se escapa un poco a mi intervención y pido disculpas por esta masacre de interpretación que acabo de hacer de fenómenos muy complejos que reclaman mucha más ofensión gracias bien después de este terrible rollo veo que no tienes demasiadas ganas de charlar ¿qué partes han quedado a oscuras? o bueno hay más de una o son todos oscuros dime cuando hablando de esos liberales socialistas que tenían un punto historicista y que miraban a las antiguas instituciones ¿qué opinión tenían de los moralísimos vasco y navarro? bueno hay que señalar lo siguiente esto que ahora llamamos esta pregunta es muy presentista explico porque desde la actualidad percibimos esos elementos como una anomalía y es cierto en tiempo de constitución y de uniformidad esa permanencia de modalidades forales por así decirlo son raras ¿qué ocurre? que ese modelo pervió sin complejos en España hasta 1878 perdón 76 ley de 27 o 21 de julio de 76 cánovas eliminan los foros y a partir de 78 hay unos acuerdos económicos con la burguesía vasca y demás donde se lleva a cabo todo ello ese foroísmo no planteaba grandes problemas porque eran en fondo residuos de viejos modelos de relación de esto que llamamos España pero claro cuando hoy hablamos de España estamos pensando en la España Estado-Nación en una España además el relato de un partido político tan importante como el Popular es de igualdad de derechos y plantear los foralismos como un elemento de desigualdad y por tanto inaceptables pero eso es más debatible eso es un tema muy complejo en realidad es que la construcción de España ha sido una construcción muy compleja entre la España de los siglos XIV 17 y XVII la de 1814 que empiezan adelante con los borbones radicalmente son muy distintas los elementos de foralidad formaban parte incluso en algunas interpretaciones del republicanismo como el de los institucionistas no puedo hablar de ello porque se me enfada de tiempo el foralismo no sería sino la expresión de la propia democracia vasca aplicada a la demanda de democracia que la España republicana se planteaba por tanto lo que pasa es que aquí no es muy importante pero esto es fundamental para mí no podemos interpretar la historia de España del mismo modo antes y después de la emergencia de los llamados nacionalismos subestatales ¿por qué? porque todos los proyectos previos forales incluso se sentían españoles al sentirse españoles no ponían en cuestión España solamente ponían en cuestión el modelo centralizador uniforme que se generaba en el liberalismo español en ese momento otro tema es cuando emergen los nacionalismos subestatales claro es que el nacionalismo reclama soberanía al proclamar soberanía reclama un planteamiento que ya no permite ni siquiera un planteamiento federal sino confederal esto va a ser un tema que hoy es de especial importancia pero que en España en el 19 no se planteaba así en todo caso catalanes y vascos lo que planteaban era cómo participar en la política y la gestión de ese nuevo orden político que era el de la constitución pero no desde luego el fronadismo no estaba puesto en cuestión el fronadismo se pone en cuestión o mejor el fronadismo da lugar a una radicalización que en el caso vasco genera el nacionalismo cuando precisamente se han eliminado los suelos y ahí lo que se llamó la radicalización futbolista donde desde luego sin duda alguna Sabino Arana lleva a cabo una relectura reinterpretación y una reformulación hacia la defensa de una nación vasca por cierto nación vasca xenófoba racista e interiorista en el orden religioso otro tema es lo que más tarde pase cuando se lleva a cabo una pluralización del nacionalismo vasco y hay una vía autonomista y una vía llamémosle así radicalizada pero eso es diferente y también hay que señalar un tema muy importante en el caso del nacionalismo catalán que nace con las bases de Manresa de 1892 hay que decir que forma parte de la misma un pequeño núcleo no vinculado a la burguesía que nutre ese primer nacionalismo el nacionalismo vasco burgués pero el catalán burgués solamente emerge tras el fracaso de las colonias y la pérdida de Cuba Puerto Rico Filipinas etcétera esto es cuando los intereses coloniales de los catalanes por cierto tal vez los más importantes de toda España fueron quebraron y perdieron consistencia y entonces hubo un salto hacia ese proyecto nacional pero quiero llamar la atención sobre este tema el tema del nacionalismo el nacionalismo es en este caso un instrumento clave para reclamar un modelo que vaya más allá de la llamada soberanía por tanto si nos fijamos un poco lo primero que hacen los llamados nacionalistas es rechazar la idea de nación de España y reubicarla en la categoría de Estado estos días dentro de unos días la Irene perdón la princesa de Asturias va a tomar posesión con su mayoría leonor leonor toma posesión ya he cambiado la descendencia leonor toma posesión habéis observado que ni el PNV ni Esquerra ni Junts van a ir a esa toma de posesión ni el Venegar ni el Venegar ¿por qué? porque los nacionalistas rechazan la idea de la nación española y solamente reconocen al Estado español porque defienden una nación alternativa y ir a las cortes y llevar a cabo cualquier proceso llamémosle o de jura o de promesa o de acatamiento constituye para ellos un no aceptable pero esto quiere decir que no participen como representantes de un sector de la población en la toma de decisiones que en cada momento el Parlamento va a desarrollar porque como representantes de ciudadanos que no son con tantos derechos como los monárquicos los republicanos los arististas los socialistas o cualquiera otra propuesta política participan en las decisiones que quieren que les afecten lo menos posible o lo más posible en función de su orientación no sé si tenéis poca respuesta o me enrollé muchísimo hoy sí más o menos entiendo que ellos en su momento respetarían la propuesta por al hasta cierto punto ¿quiénes? los liberales sí de hecho hay esto lo estuvo yo con los rubios hay un fuerismo liberal muy importante hay es más es curioso hoy planteamos la idea de que hay una cierta tradición en la que el centralismo se correspondería más con los conservadores que con los liberales y en aquella época fue al revés eran los más receptivos al fuerismo los conservadores que los propios proxistas el proxismo tenía una concepción más restrictiva de ese foralismo o de esa foralidad sin embargo después figuras del institucionismo en los años finales del siglo XIX defendían el foral el fuero y los fueros como una expresión del particularismo vasco en defensa de lo que llamarían ellos su propia democracia es decir la forma tradicional democrática de ser de los vascos pero bueno esto tiene que ver con las diversas concepciones que del Estado y de la Nación tiene cada uno de los partidos quiero llamar la atención y vuelvo sobre ello me parece especialmente importante para los ciudadanos del siglo XX y XXI la idea que tenemos de España en la que día tras día los medios de comunicación nos plantean que es una de las naciones más antiguas de Europa y vinculan ya a tradiciones desde los siglos visigodo etc no confundamos nunca la Nación o el Estado de Nación con la monarquía es un error un error políticamente intensado porque tiene que ver con que si solapamos monarquía Nación y Estado estamos haciendo un ensamblaje en el que legitimamos en una raíz muy profunda esto que hoy llamamos España no es que no la tenga lo que pasa es que las modalidades de articulación política son muy diferentes el conjunto de valores de principios de derechos o de reglas que nutren uno u otro orden político son radicalmente diferentes además un orden político ha de responder a las demandas que a cada momento le proporciona una determinada una determinada sociedad hoy se habla mucho de que la propia constitución del 178 no puede ser digamos que tocada si no hay un consenso y es verdad tiene que haber un consenso pero no es menos cierto que más de tres cuartas partes de la población no votaron en esa constitución y por tanto muchos ciudadanos de este país pueden tener la legítima consideración de que ellos quieren participar en la configuración de las instituciones o del marco legal en que quieren convivir y por tanto desde este punto de vista habrá que buscar una solución para que aquellas llamémosle sino distorsiones elementos de necesidad de actualización de nuestra constitución ha de llevarse a efecto hay un detalle muy interesante en la historia del 19 en la historia del 19 se rige por códigos y por constituciones como bien saben las constituciones rigen el orden político y los códigos rigen el orden social el penal en el ámbito de las penas el mercantil el del comercio y el civil en el de los derechos en España ha habido constituciones en los años o proyectos al menos en los años 12 34 37 45 54 69 73 76 sin embargo los códigos no se modificaron casi a lo largo de todo el siglo el código digamos de comercio se mantuvo desde el año 29 hasta con la monarquía absoluta hasta el año 85 el código civil no se aprobó hasta 1889 previa integración del ordenamiento jurídico civil catalán en el mismo y el orden penal tuvo también sus elementos tardíos por tanto observamos que ese viejo modelo del siglo XIX donde la sociedad discurre bajo control de los códigos y el orden político de las constituciones se va a reformular completamente en el siglo XX dando lugar a lo que se ha llamado la descodificación cuando es la constitución cuando ya es democrática y plenamente representativa la que establece los marcos de regulación del orden social es decir en el siglo XX la constitución no va a ser ya solamente el orden que rige la vida política sino aquel marco que rige el orden social completo tanto en el orden penal en el civil y en el mercantil porque estos códigos han de actualizarse para que se sometan a los principios constitucionales como pasó en España a partir de 1978 pero ya me he ido de lo que es el liberalismo del XIX más comentario son sí claro digo yo no pero prefería que lo quieran ellos por favor ir preparando alguna sacada alguna cosa de estas solo una cosa que esa idea que has señalado también en este último momento bueno claro lo que cambia no es tanto ya los códigos o las instituciones lo que cambia es la noción del derecho también el concepto del derecho y no es hasta ese cambio de siglo cuando se produce la sociologización del derecho que es que la sociedad es la que marca o la que debe marcar la que debe responsabilizarse del derecho en todos los sentidos la sociedad elige a este representativo y a este han de ordenarse todos deja de ser un constructo ontológico teórico abstracto que es la concepción vieja del derecho que por cierto vieja relativamente reciente porque es la del liberalismo clásico la del liberalismo del primer XIX del lado XIX claro lo que entra de nuevo lo que señala es la presencia de las masas que en España apuntan poco pero están apuntando entonces eso significa una revolución absoluta en cuanto a la concepción del derecho el uso del derecho la utilidad etcétera por eso es absolutamente reivindicable y no es dañino yo a mi me está sentando muy mal también lo de que la constitución es pedra no se puede mover oiga como que no como que no no se va a poder modificar la constitución si no se puede modificar si no se puede modificar es imperfecta claro es que sería una interfección total o sea es anacrónico es contra natura por lo tanto cuando lo voy a los historiadores nos llene muchísimo la mano claro y eso que señala Spiner va inserto en la reforma social como un elemento imprescindible el derecho deja de ser un elemento vinculado al desnaturalismo para moverse en otro orden totalmente totalmente diferente si no ¿dónde estaríamos? pues estaríamos todavía montaparrados peleándonos no, eso merece absolutamente sí sí lo que ha habido bueno Fidel y también creo que en el libro que dió la palabra dió la palabra nada que en España podría estar sí, sí fue lo que primero se usó en el marco de las cosas de Cádiz esa palabra fue lo que primero se usó pero una cosa es la palabra y otra cosa es los nutrientes no finales que la articulan y esos son previos y vienen de fuentes diversas pero la palabra liberal en términos de de exigenación de un de un marco de acción política en un debate constitucional precisamente se lleva a cabo en el marco de las torches de Cádiz pues en otros países en lo que es anterior o en Francia es que es que por ejemplo en Francia estamos en el principio del jacobinismo como elemento fundamental recuerda cuando estudiaba la historia francesa girondinos y jacobinos eran los dos referentes curiosamente los liberales propiamente dicho son girondinos jacobinos también pero van mucho más allá y en Inglaterra hay una tradición desde el siglo XVII de parlamentarización que da lugar a que este modelo español que dio lugar a lo de liberales por una parte frente a los que llamaríamos defensores del antiguo régimen visualizaran dos confrontaciones muy diferentes que en otros casos se daban de forma distinta es que en España tiene una gran singularidad España nace la estado en la nación español nace en el marco de la liquidación de la monarquía hispánica que es el efecto de la invasión napoleónica y de la revolución de la emancipación de las llamadas colonias esto da lugar a una reformulación completa no he hablado mucho del tema de las juntas las juntas son la expresión por así decirlo de esa relectura que digo con prudencia que el pueblo por así decirlo a través de sus élites hace para responder a esa singularidad doble como es la invasión napoleónica y de la que no se habla tanto la renuncia y tradición que a la sociedad española tienen los borbones cuando entregan a napoleón la corona no se ha hablado mucho de ello y es un tema decisivo porque sin ello no se lleva a cabo la formación de juntas para oponerse frente a su rey y al hijo del rey que en bayona cedieron los derechos dinásticos a francia y que en último extremo es la sociedad es verdad que a través de las heites es lógico los campesinos no van a llevarse a efecto además hay un tema del que no hemos hablado y es el imaginario que un campesino en el 17 y 18 tiene los que habéis leído la literatura de la época moderna bien sabéis que eso forma parte de un imaginario en el cual para ellos fundamentalmente es la corona es el rey es el elemento simbólico de un orden social al que ellos no pueden tampoco romper sin más les faltan pases teóricas no es casualidad que sean nobles y clérigos los que elaboran y reelaboran la doctrina que pueda dar lugar a la deslegitimación o a la prelegitimación de un nuevo orden social y político quienes pueden escribir pues los curas y los nobles los juristas los que saben hacerlo el campesino bastante tiene con ir pagando digamos las las rentas que tiene que ir abonando ¿no? por eso el liberalismo es una es una propuesta de élites sociales la revolución es otra cosa porque la revolución puede participar diversos grupos sociales otro tema es que lo comentaba al principio de mi intervención otro tema es que en lo que ahora mismo los historiadores y los históricos sociales llamamos revolución francesa veamos que están los campesinos a veces con agafadas y con otras formulaciones tratando de tomar un castillo pero eso es diferente ellos no saben que está la revolución solo quieren acabar solo quieren acabar con un orden determinado la revolución significa elaboración teórica doctrinal y a la vez hechos desde los cuales se elabora esa reflexión y ese análisis por eso el historiador y el teórico y el jurista son los que elaboran las categorías desde los cuales dotamos de sentido a la experiencia social en el pasado no sé si te respondí un poquito a lo que decías me gustaría un poquito a lo que has estado comentando y además en el trabajo en el principio cuando hiciste un poco soberanía no es un poco de la palabra no es un poco de la palabra no popular un pueblo de momentos de conciencia no sé mi pregunta es cómo se percibe la evolución de cómo se vea el pueblo o cómo se pasa en el común medieval al grupo del primero o sea el común o sea a la idea de ciudadanos ciudadanos y que si dejen de ser súbditos a ciudadanos o demás ¿cómo evoluciona un conflicto generado brevemente? no, no muy sencillamente por eso dije una palabra al principio que es muy importante y no la desarrollé revolución de nación la nación es el imaginario al que se dota de sentido para llevar a cabo la liquidación de un nuevo de un viejo orden jurídico y social y trasladarlo a uno nuevo regido por nuevas normas pero sin la ruptura con los intereses materiales que en el antiguo régimen estaban establecidos que pasan a tener una nueva condición jurídica que es la siguiente ¿cómo se liquidaron los señoríos? y los mecanismos de vinculación en el antiguo régimen en los años 33 a 41 muy fácil cuando en los años 20 a 23 hay un gran debate en torno a qué es el señorío y qué le corresponde como tal hay dos corrientes en el pensamiento de la época uno llamado el conservador que señalaba que el señorío era un todo y por tanto allí donde había señorío había propiedad y aquel otro núcleo que decía que el señorío jurisdiccional era una cosa y el territorial era otra y los señores ya en el año 14 intentaron que bajo ningún concepto se llevase a cabo esa distinción ¿por qué? porque significaba que lo que eran los latifundios que no tenían en muchos casos papeles por así decirlo probatorios de su titularidad sin embargo tenían la jurisdicción penal etcétera y desde ella accedían al dominio de la tierra eso se arregló en los años 33 a 37 cuando se optó por la vía conservadora a favor de los señores cuando se quiso que la nobleza apoyara la revolución liberal y por tanto se llevó a cabo un modelo que en el año 35-37 acabó con los señoríos territoriales y con la vinculación en el año 41 que eran los dos elementos propios de ese modelo de propiedad que como ya sabemos distingue domino útil de domino directo no sé si más o menos si tienes respuesta si no me enrollo y espero Luis bueno bueno gracias por la charla por la audición y bueno por venir aquí a a pues ilustrar no me digas eso ¿eh? sí y más porque ya se ve tus últimos actos académicos ¿no? que ya hace un pequeño matiz y bueno me apunto hago varias cosas pero bueno tampoco quiero monopolizar de turno bueno se ha hablado de representación de sufragio de sufragio universal directo indirecto censitario etcétera ¿no? de cómo las distintas culturas políticas juegan con eso ¿no? unos juegan más amplio otros más estrecho sí quería añadir que en cualquiera de esos casos siempre se representa que es el sufragio más inulino ah claro sí sí no faltaría más bueno la visión me ocupa ¿eh? y más en el siglo XXI sí porque liberalismo bueno pretende la emancipación del ciudadano pero hoy teníamos que masculino y propietario y propietario y también hay un corte biológico digamos a partir de los 25 o 30 años en función de las líneas secundarias pero bueno eso es menos importante lo fundamental es que la mitad de la población además queda excluida de la representación esa representación será más amplia o menos sí 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 pero es totalmente masculina permíteme y después sigues con las cosas permíteme un detalle más antes hablé de dos modelos de sufragio dije sufragio como derecho y como función social a finales del XIX aunque de forma parcial en el ámbito de lo que llamaríamos democracia liberal hay también un tercer concepto de sufragio es aquel que desarrollaron los institucionistas los llamados crausistas que entienden que el sufragio no es solamente un derecho no es una función social sino es fundamentalmente y sobre todo una función del Estado es decir aquel instrumento a través del cual el Estado para conocer la situación de la opinión pública lleva a cabo una verificación de la misma a través de las elecciones este es un elemento muy importante también que da una novedad porque además de todo ello va a representar o va a defender que así como los individuos como tales ciudadanos tienen derecho al sufragio también las llamadas personas sociales lo tienen ¿quiénes son las personas sociales? en el concepto orgánico organicista y evolutivo de los institucionistas las personas sociales son aquellos organismos o instituciones que la sociedad a lo largo del tiempo ha ido creando para satisfacer las propias necesidades y fines de la vida la iglesia para la religión el ejército para la defensa la universidad para la ciencia y que como tales personas sociales que tienen conciencia e historia han de tener representación y desde este punto de vista defienden la existencia de un doble sufragio el individual para el parlamento y el corporativo para el senador que también quiero comentarlo que es un elemento que es liberal pero dentro de ese marco organicista que van a defender los llamados crauso-institucionistas con Gadolfo Posada como uno de los teóricos Azcárate y algunos otros más perdón tenías unas cosas sí, bueno solo una cosa se ha hablado de revolución de la vida que es el uno de los libros de Chávez sí ahí se sostiene que en Cádiz no se legislan los derechos del ciudadano sino los derechos de la nación bueno es una crisis según la interpretación un poco controvertida porque hay o sea la sola por ejemplo la rebaque pertenezma también sí o investigando los distintos artículos los casi 400 artículos de la constitución pues puedes elaborar una tabla de derechos pero bueno no hay tanto a eso a Polingas como a que mi impresión es que en Cádiz se legislan los derechos de la nación en el 45 los moderados que es lo mismo que pasa en el 76 con la instalación lo que se legisla son los derechos del Estado y que el ciudadano queda un poco diluido en el año 719 que hay más interés en construir una nación primero un Estado después que en crear ciudadanos y eso postura la explicación otra de las razones que estamos cebas es lo que antes hacía su referencia de la tardía codificación española es el código civil europeo más tardío si me estoy equivocando mientras que para entonces el derecho administrativo que es el característico de la nación ya tiene muchísimo más racón no sé cómo lo ves y si eso tiene alguna derivada en la actualidad la falta de una cierta ciudadanía la conciencia de los derechos y los deberes del ciudadano vamos a ver desde mi punto de vista la ciudadanía va muy incorporada al proyecto republicano la monarquía la tiene cautiva y los partidos monárquicos tienen miedo a la ciudadanía porque la ciudadanía hace soberano a individuo y hace corresponsable y copartícipe de muchos elementos del orden político y la monarquía no acepta no lleva a cabo eso y los partidos más monárquicos tampoco excepto que encuentren mecanismos de control y digamos de articulación dentro de la esfera de su dominio yo creo que desde este punto de vista una de las diferencias centrales entre el republicanismo y el monarquismo es que mientras que el republicanismo hace fundamentalmente de orden primario la ciudadanía el monarquismo lo tiene contenido porque además va acompañado de la religión en un mayor o menor grado no es que en el siglo XX hoy actualmente la religión desde este punto de vista constituya un elemento tan importante como lo fue en aquel momento pero vamos a ver hay una tradición española católica que tiene una importancia decisiva y que generalmente los partidos conservadores primero el moderantismo más tarde cánovas aunque comentaré un detalle en este sentido o incluso el partido popular con estar como estamos en una sociedad muy secularizada mantienen vínculos de protección o garantistas de los derechos de la iglesia o de algunos elementos del mismo a pesar de la llamada separación de iglesia-estado cuyo artículo 16 todavía de la constitución podríamos comentar mucho son muchos elementos en ese sentido ¿verdad? por eso cuando alguien dice ¿y qué importa ya la diferencia entre república y monarquía? bueno vamos a ver sí hay muchos elementos habría muchos elementos distintivos efectivamente tienen que ver mucho con el papel de los derechos cómo se conciben cómo se desarrolla la articulación territorial del estado muchos elementos tendrían que ver pero bueno como tampoco hay un monarquismo ni hay un republicanismo único sino que hay una pluralidad de proyectos pasaría como en el XIX que si yo ahora me pongo a explicar o a comentar las diversidades de republicanismos pues diríais esto es una locura de alguna forma pero hay un elemento que sí quería señalar y es el que tiene que ver con la idea de de acción católica que va a ser un elemento muy importante en la cultura española conservadora del siglo XIX que da lugar a un elemento clave y es que en el ámbito de este liberalismo del XIX aquel que tiene que ver con el monarquismo generalmente se aceptan modalidades de tolerancia religiosa pero no de libertad religiosa es la segunda mitad del XIX a partir del XIX cuando la libertad religiosa emerge como un elemento imprescindible ya del nuevo orden político y social pero eso no se lleva a cabo en España como bien sabemos hasta el año 31 con la separación de la iglesia del Estado y la República Bueno, algún comentario o una pregunta o algún elemento más Pues muchas gracias por vuestra atención por aguantar este rollo y bueno encantado de hablar con vosotros y en fin creo que desde un punto de vista más o menos oficial esta es mi última intervención después de 43 años un mes ¿qué día estamos hoy? ¿20 y qué? y 25 días Gracias Aplausos